bueno en este vídeo tutorial este les voy a enseñar cómo se se limpia la la válvula jack que es esta esta válvula es la que no está limpia es la que acelera el carro a muchas revoluciones y uno no sabe tiene que pagar mucho dinero a los mecánicos yo tan solo por una vez chequear una de estas válvulas y se me aceleraba mucho el carro y me cobraron 190 dólares y el para el último para que el vato nada más la limpio les digo que esto nada más a veces se limpian se limpian todo el óxido y esto lo que vamos a hacer miren esto se hay que usar un líquido para para limpiar carburadores valen como 34 dólares aquí es para limpiar cuerpo de aceleración y eso cuando ese se limpia y hay que agitarlo esto nada más se va limpiando todo adentro aquí mira mira si se miren mira si ven mira que no está nada de sucio adentro todo el esto está limpio todo esto se va limpiando miren esta está limpia yo la he limpiado y así es como se se limpia la válvula jack para que nunca esté tapada y nunca el carro esté dejarle muchas revoluciones y también el carro otra señal que da a veces también es que el carro a veces no acelera nomás jala un ritmo y a veces está lento cuando esta válvula jack no está funcionando pero él la señal más fuerte que te da es cuando se acelera el carro a muchas revoluciones y no 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 lo puedes detener tienes que a huevo limpiar esta válvula o cambiarla pero éstas se hacen limpiando pues hice este vídeo para decirles porque me han estado preguntando realmente esta válvula ya tiene mucho mucho que ver en el funcionamiento de su vehículo así que hago estos vídeos para decirles y ésta es la que debemos de tener limpia siempre esta válvula jack y ya les enseñé cómo se limpia con un líquido de para limpiar partes del carburador y todo eso así que pues les dejo ese vídeo para que sepan y pues para ayudarlos así de éste también es para puede ser para for ranger y todo eso traen la misma válvula jack y hay que limpiarse me ha estado preguntando un amigo ahí que su carro se se acelera mucho solo es porque está fallando esta válvula esta válvula jack que así que ya saben todo carro que se acelere un solo mucho mucho se acelere solo mucho este tiene que ver que la la válvula ya que está tapada y hay que limpiarse o a veces ya no funcionan y hay que cambiarse gracias por mirar mis vídeos adiós gracias gracias gracias